¡Quinchu! ¡Canta! ¡Quinchu! 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 ¡Una! Un pajarito, un pajarito, con ojos grandes, con ojos grandes, de pico largo, que grita fuerte, Y cantar, y bailar, y gritar, y vuela, vuela Y canta, canta, y baila, baila, y grita fuerte, y vuela, vuela Un pajarito, un pajarito Con ojos grandes, con ojos grandes De pico largo, de pico largo Estira una pata Estira una pata Estira la otra Estira la otra Y grita fuerte Y canta, y baila, y grita, y vuela, vuela Y canta, canta, y baila, baila Y grita fuerte, y vuela, vuela Un pajarito, un pajarito Con ojos grandes, con ojos grandes De pico largo De pico largo Estira una pata Estira la pata Estira la otra Estira la pata Estira la otra Mueve la salita Mueve la salita Mueve la salita Y grita fuerte Y grita fuerte Y canta Y baila, y grita Y vuela, vuela Y canta, canta Y baila, baila Y grita fuerte Y vuela, vuela Un pajarito Con ojos grandes De pico largo Estira una pata Estira la otra Mueve las alitas Se va para arriba Se va para abajo Se va para abajo Y grita fuerte Y canta Y baila Y grita Y vuela, vuela Y canta, canta Y baila, baila Y grita fuerte Y vuela, vuela Un pajarito Con ojos grandes De pico largo Estira una pata Estira la otra Mueve las alitas Se va para arriba Se va para abajo Y vuela, vuela Mueve las alitas Mueve las alitas Mueve las alitas